También me acuerdo mucho del de La Barranca, el primer del Fuego de la Noche, en caseta, alguien se lo pasó a mi hermana y de aquí, pues aquí lo teníamos, y eran de ustedes, o sea alguien, no sé si Chuyo, tú o alguien, yo tengo varios, tengo muchas casetas ahí, y LP todavía, y ese también era difícil en ese tiempo, no, en ese tiempo no, en el baratillo, en el baratillo, en el baratillo es que se conseguía todo, y o sea en ese tiempo, en ese tiempo, cuando, pero en los noventas, pero en las disqueras no, No, en las disqueras no, era bien difícil conseguir un, un caseto disco, de hecho yo conseguía los casetes, me iba, me acuerdo que, hasta Plaza del Sol, en un pinto puerto que estaba ahí, porque los que vendían acá, no los encontraba, y ahí, ahí sí, seguían ahí en Plaza del Sol Y comparado, digamos, a un precio que, que hubiera en una, como en ese tiempo, las discotecas Aguilar, digamos, un disco de, quién te gusta, que anduviera pegando en ese tiempo, Temerarios, ejemplo Ajá Comparado con, con uno de, de rock, así aparte, cuánta diferencia había de precio Yo me acuerdo que los de, los de rock, o sea, como eran más difíciles, eran más caros Sí, eran muy caros, más caros Hace cuenta, si los de Temerarios estaban como en 70 pesos, esos estaban como en 320 y 750 Ah, hijo de Dios, pues sí, era una feria, ¿verdad? De hecho, yo cuando compré mi primer disco, fue uno de texte Ajá El CD Ajá, ¿cuál fue? El de... Perdido Te vas a acordar de mí Te vas a acordar Ah, no, pues está tarde Ese me costó, creo que 250 pesos en Soriana O sea, sí estaba público Es que traían, no sé por qué Es que ese era de, es que era buena, o sea, de, de las que estaban, pues ahí, creo que ese es de, de dónde era, texte Se me hace que BMG o algo así Sí Algo así De hecho, después de que fue el boom del CD, había una, una librería ahí por, Regiliano Sánchez, creo que se llama la calle Y los encontré en 20 pesos los de, los de texte ¿Eso mismo? ¿Neta? Los traje nuevos ¿Pero hace cuánto ya, Spaz? No, eso hace como unos 10 años, más o menos Ah, hace rato ya Estaban rematando todo en esa librería y me traje tres de texte Está indifícil ahorita de texte No, yo le he batallado, de hecho, ese lo tengo, pero en otras versiones Pero la versión así, primera, no la tengo Órale, órale Y sí, está, está medio Está medio difícil, sí Entonces, y texte en ese tiempo aquí, ¿cómo lo veían? No, pues la verdad, texte nunca pegó aquí, fíjate No, ¿verdad? Es como rock urbano mexicano, del DF Pero, o sea, lo veían, la gente de aquí lo veía como algo más bajo Como, como algo más, más subterráneo Sí, más subterráneo De verdad que sí, no, no sé por qué no pegó Vino una vez Creo que fue en el 97 En un concierto que vinieron varios grupos de México Todavía no sonaba ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál tocan? Canta la de La de puto, ¿cómo se llama? Molotov 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 Vinieron Molotov y abrieron el concierto, me acuerdo O sea, nadie los conocía en Molotov Y cerraron, ah, cerró el tri Y antes de cerrar el tri, tocó texte, me acuerdo Ahí en la concha acústica ¿Y cómo lo recibió? ¿La raza no lo recibía? No, no, es que como que esperaban a los que cerraban siempre Pero lo que fue Molotov y texte, la verdad no ¿Neta? Sí, no, nadie Yo porque me gustó desde que los escuché Y no sé por qué, ¿cómo los escuché yo a ellos? Sí, no, nadie los escuché yo a ellos No se escuché yo a ellos Gracias.